Con un cigarro Y contemplando tu retirato Con una copa Hablando a solas cada rato Hago un recuerdo De tu cariño tan bonito Y que por tonto Yo no lo supe conservar Perdí muy fácil mi felicidad Compré muy cara esta crua en soledad Y como premio encontraré Mi dolor y mi tormento Tres mil cigarros Me habrán de ayudar A resignarme o tal vez a llorar Porque jugar con tu amor Lo que apague en un momento Perdí muy fácil mi felicidad Compré muy cara esta crua en soledad Y como premio encontraré Mi dolor y mi tormento Tres mil cigarros Tres mil cigarros Me habrán de ayudar A resignarme o tal vez a llorar Porque jugar con tu amor Lo que apague en un momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!